Profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Es investigador del programa Beatriz Galindo, investigador distinguido del programa Beatriz Galindo. Entonces, en primer lugar, queríamos agradecerle, profesor Cali, su presencia, bueno, su presencia virtual aquí en la Universidad de Jaén y quedamos pendientes de que nos pueda visitar para establecer alianza y posibles investigaciones. Pero hice investigaciones juntas con muchos de los miembros de aquí de la universidad. Sergio y yo ya estamos haciendo alguna cosa con él y vamos a publicar alguna cosa con él y la verdad que es un gran honor. Y para los que, él ahora mismo pertenece a la Universidad de Granada y ha tenido el honor de querer enseñarnos y querer compartir su conocimiento. ¿Vale? Cuando usted quiera, profesor Cali. Ok, thank you very much. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Y espero que funcione. Funciona, funciona, profesor Cali. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre cómo escribir un artículo científico en inglés para que los editoriales acepten. Y para empezar, quiero decir que me he mudado a España solo este año, en marzo. Estoy aprendiendo español y Juan Miguel, el director, me ha retado presentar en castellano. Y yo voy a intentarlo. Y si tengo errores, por favor, perdonadme. Y Sergio me ha prometido ayudarme si necesito traducción. Y bueno, con esto voy a empezar. Quiero decir que medicina basada en la evidencia no es posible sin artículos científicos. Y las revistas preparan la evidencia que usamos en medicina basada en la evidencia. Y los artículos normalmente tienen una estructura que, digamos, está nombrado en forma de Imrad. Pero antes de Imrad existe título que captura nuestra pregunta para investigación y resumen. Y después tenemos introducción, métodos, resultados y discusión. Y también, otra cosa, incluyendo figuras y tablas. Y los autores piensan que los editores usan la lupa para evaluar un artículo. Pero como editor con experiencia de 20 años, tengo una declaración. Nunca he usado la lupa. Y eso es muy importante entenderlo. El proceso es someter un artículo y después de evaluación, normalmente está rechazado. Y tenemos que resometer. Y mi idea sobre el webinario de hoy es presentar unos trucos que ayudan a romper ese ciclo. Y conseguir éxito y publicar. Y para eso quiero decir que es importante crear una impresión muy positiva con título, resumen e introducción. Y pienso que, como investigadores, habéis invertido mucho tiempo en crear una gran impresión en discusión y conclusión. Y voy a volver a ese tema en un rato pequeño. Quiero decir un poco sobre mi vida profesional. Nací en Pakistán y en 1983 comencé estudio de medicina en una ciudad que se llama Karachi. Y en 1990 me mudé a Kenia para empezar a trabajar como médico, como un ginecólogo. Y volví a Pakistán después de un año y después de completar mi carrera como ginecólogo. Estudié en McMaster University, donde han nombrado medicina basada en la evidencia. Y hace 25 años me mudé a Reino Unido. Trabajé como médico y profesor en unas instituciones, universidades. Y en 2017 tomé un año sabático aquí en Granada. Y afortunadamente este año he cumplido unos de mis sueños, mudar a España. Y mi página web dice algo sobre mi carrera como un investigador. Y después de volver a Pakistán desde Kenia, publiqué mi primer artículo. Y con suerte no tenía que entrar en un ciclo de enfrentar rechazo y resometer. Pero eso solo fue por casualidad. Quiero decir que en mi carrera de 30 años publicando y después de 400 artículos publicados, solo tenía oportunidad para publicar sin resometer. Puede ser 5 o 6 veces. Entonces, esa experiencia de rechazo es un proceso normal en la vida de investigación. Mi experiencia en McMaster University en Canadá me motivó mucho a invertir tiempo en revisiones sistemáticas. Y mi primera revisión sistemáticas fue publicada en 1995. Durante mi tiempo trabajando en Reino Unido tenía oportunidad de escribir un libro sobre revisiones sistemáticas. También trabajé como editor en cuatro revistas. Y en revistas se llama BJOG. Fue editor jefe seis años. Esa es una figura que muestra mi artículo citado por otros investigadores. He presentado un webinario como la de hoy en 37 países en todo el mundo. Y con esa figura quiero enseñar que mis artículos han incluido datos de millones de pacientes. Y eso es la cosa que me emocionó mucho. Y con esa participación y con datos de los pacientes, para mí fue posible publicar artículos. Y con eso influir medicina y los resultados para los pacientes. Ahora volver a volver al tema que hemos hablado. Quiero crear una gran impresión principal y una otra para terminar. Pero quiero decir que solo existe impresión inicial. Una impresión para terminar en nuestra vida como investigadores más o menos no existe. Y voy a explicar eso durante mi webinario en detalle. Es importante entender cómo funciona una revista. Voy a decir algo rápidamente sobre editores, autores, lectores. En los pasos que vamos a ver en un momento. Una revista tiene un dueño. No es necesario que el dueño es la empresa que publica la revista. Por ejemplo, es posible, Sociedad Española de Epidemiología tiene una revista. Puede ser que la Sociedad de Médicos Familiares tiene una revista. Ellos van a elegir un editor jefe y él o ella tiene un equipo de editores. Ellos van a crear una estrategia usando reglas de organizaciones como International Committee of Medical Journal Editors y Committee on Publication Ethics. Y con esas reglas ellos van a evaluar artículos sometidos. Muchos de ellos van a rechazar. Y otros, un porcentaje menor, ellos van a aceptar y van a pasar ellos al editorial. Y esa empresa va a publicar los artículos en una forma digital. O como un libro en papel en forma de artículos. Y eso es nuestra revista. Aquí quiero decir que la empresa que publique los artículos solo es una empresa. El sistema que tenemos que entender bien es el sistema que existe dentro de la revista aquí. Y eso yo quiero explicar en detalle hoy. Y hay aquí página web de organizaciones que crean reglas sobre publicaciones. Estoy seguro que han escuchado sobre Open Access. Y es importante también distinguir que Open Access no es demasiado lejos de revistas que en inglés se llama predatory journals. Y aquí es mi análisis sobre ese tipo de revistas tradicionales. Vale, para empezar es importante entender que ningunas de revistas dan becas para hacer investigaciones. Y revistas tradicionales cobran para exceso a artículos que publiquen. Y Open Access, como autores tenemos que pagar, pero en circunstancias buenas, ellos no van a pagar para diseminar, para diseminación de artículos. Pero predatory journals van a pagar para suscripciones también. Y como investigadores tenemos que tener cuidado y tenemos que evaluar la calidad de revista antes de someter nuestro artículo. Como dije un momento antes, trabajé como jefe editor en BGOG. Teníamos 50 editores de varios niveles de experiencias y recibimos más de 1500 artículos. Y depende del tipo de diseño de artículos. No hemos aceptado un gran porcentaje de artículos. Solo 10, más o menos 10% de artículos fue aceptado. Y mi consejo, si queréis, si queréis publicar con menos riesgo de rechazo, es escribir cartas o letters or correspondence. Y ese tipo de artículos tiene más de 90% de proporción de artículos sometidos aceptados. Pero no hoy estamos a hablar de eso mucho. Vamos a hablar de cómo funcionan editores. Es importante recordar que editores son humanos, no son máquinas. Tienen ideas científicas, pero también tienen experiencias personales. Y autores normalmente piensan que su audiencia es médico, las personas que van a leer los artículos. Yo quiero decir que eso no es correcto. Nuestra audiencia es editores porque ellos son intermediarios entre nuestro y los lectores. Ellos tienen una carta, tarjeta roja y pueden usar libremente. Tenemos que entender cómo funcionan. Y es importante, antes de someter un artículo, leer las páginas web de la revista. En la página web de la revista hay información sobre los editores. Es posible adivinar quién va a ser editor responsable para nuestro artículo. También es posible investigar sus intereses, sus publicaciones y es posible que él o ella ha publicado antes en nuestro tema. Y con esa información relacionado con la experiencia de editores en la revista elegida, es posible preparar un manuscrito que puede ser ellos no van a rechazar. Y ellos van a investigar si hay errores. Errores como problemas relacionados con resultados. Problemas con cómo hemos escrito nuestro artículo. Por ejemplo, en día de hoy es difícil decir que hemos observado un resultado único. Porque muchas veces investigamos algo que otros han investigado antes. Y también existen en investigaciones errores relacionados con falsificación. Y espero que nadie aquí en SSMI webinario tiene interés en ese tema. Vamos a continuar en un camino bueno. Bueno, pero si los editores investigan y tienen duda, ellos pueden aplicar castigos. Y también pueden informar nuestras universidades. Y no queremos entrar en ese problema. Por eso es importante que investigamos sinceramente. Y después de someter o enviar nuestro artículo al paso uno, ellos van a evaluar en la oficina sobre plagiarismo. Y por ejemplo, en este artículo, la evaluación dice que el 34% del artículo está copiado. Vale, para evitar ese problema, digo que es mejor usar nuestras propias palabras. Pero como no nativo, yo sé seguramente que es necesario copiar y pegar textos de artículos publicados. Para mí no es un problema grave porque después de pegar podemos adaptar y modificar el texto. Y también es necesario citar el artículo. Y también si es necesario copiar texto directamente, podemos usar comillas para identificarlo. En este tema digo también que es importante recordar que auto-plagiarismo es igual que plagiarismo. Pero copiar nuestro texto publicado también es plagiarismo. Ten cuidado. Y estoy seguro que existe acceso a programas como Identicate o Turnitin, si es necesario. ¿Por qué no usamos esto antes de someter el artículo? Quiero hablar sobre un mito. Pero autores piensan que revisores rechazan artículos. Eso no es correcto. Más o menos 50% de artículos sometidos son rechazados por editores. Sin evaluaciones en detalles. Eso es muy importante recordar. No todos los artículos tienen suerte. Los editores no van a pasar eso a los revisores. Tenemos que pensar en evitar la papelera de editor. Y si no evitamos eso, el prognóstico para ese tipo de artículo, cuando resumitemos, también no es bueno. Aquí quiero decir algo sobre uno de mi investigación. Empecé con esa idea en 1996 y publiqué ese artículo en 2009. En un estudio aleatorizado con más de 20 hospitales participando con 500 pacientes. Esa duración no es algo raro. Y importante, después de la inclusión del último paciente, tenemos que pasar mucho tiempo pensando, analizando y escribiendo antes de enviar el manuscrito para publicación. Ahora quiero decir que como autores queremos convertir nuestro manuscrito en un archivo PDF publicado en una revista lo antes posible. Queremos recibir mensajes como eso. Si tu artículo es aceptado, será publicado en siete días. Está casi listo para publicar. Pero eso no es fácil. Los editores piensan en cómo los médicos combinan el arte de medicina con las ciencias. Y esa combinación se llama medicina basada en la evidencia. Y medicina basada en la evidencia tiene cuatro pasos. Entonces, formar una pregunta estructurada, buscar los artículos, evaluar los artículos y usar las conclusiones para mejorar los resultados para pacientes. Y como he dicho antes, las revistas van a evaluar el manuscrito. Y la evaluación inicial es lo más importante. Y para eso tenemos que pensar en cómo escribir título, resumen e introducción. Y tenemos oportunidad para pensar en todo eso. Aquí hay una figura sobre la vida de una investigación. Y tenemos oportunidad para pensar en el título para empezar cuando formulando la pregunta. No tenemos que esperar hasta el último día antes de someter el artículo. Y cuando pensamos en nuestra pregunta, también podemos pensar en cómo formular nuestro título. Voy a decir algo sobre cómo pensar en una pregunta estructurada. En este dibujo hay una pregunta. Si el conductor es un hombre o mujer. En una forma estructurada tenemos participantes, intervenciones, resultados y diseño. Participantes pueden ser los conductores, intervención o exposición, coches de diferentes tipos distintos. Y resultado, por ejemplo, conformado con una prueba de sangre buscando los cromosomos. Y podemos usar un diseño cohorte o que es control. Y quiero decir algo sobre diseño. Porque eso no es una cosa escrita claramente y muchos artículos publicados. Bueno, un estudio cohorte, una investigación cohorte tiene participantes y vemos como investigador cuáles son resultados con tiempo. Y en comparación, en qué es control, tenemos resultados antes de evaluación de exposures. Y eso es la diferencia. Pero en artículos publicados hay confusión entre case control y cohort, prospective y retrospective, longitudinal y cross-sectional. Y aquí hay una tabla publicada en un libro. Y ese libro no refiere a estudio cohorte con retrospective. Solo habla de prospective y historical. Y sobre qué es control, podemos ver aquí que artículos publicados, más o menos 30% en un artículo, otro 30% en otra evaluación. El diseño que es control no está escrito correcto. Quiero decir que es posible que los autores, los comités éticas, los editores, los revisores, no todos son buenos, no todos tienen competencia. Por eso tenemos errores. Y si evitamos errores, es importante mostrar eso correctamente en nuestro título resumen. Y aquí quiero decir que a mí no me gusta el termo retrospective cohort study. Porque eso no describe para mí en una forma claramente que es posible empezar un estudio cohorte en el pasado. Yo prefiero decir, escribir en mis artículos un cohort study como prospective o historical. Pero no retrospectivo. Quiero decir también que en mi webinario voy a hablar sobre mi experiencia. Y no es necesario que todos los editores están de acuerdo conmigo. Eso es importante entenderlo. Y aquí quiero hacer una pausa si hay algunas preguntas. Y Sergio, si es posible, puedes ayudarme también en ese problema. ¿Alguna pregunta? Voy a preguntarlo. En español. Sí, por favor. No tenéis ninguna pregunta, ninguna duda. Alguna cuestión que le queréis plantear. También quiero, quiero entender que he hablado bien. Sí, sí, sí. O no. Sí. Ok. Thank you. Thank you. Gracias. Muy bien. Muy bien en español, Cali. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es mi primer webinario en castellano. Muchas gracias por darme la oportunidad, Juan Miguel. Muy bien. Muy bien. ¿Cati? ¿Cati quiere? Creo que quiere hacer una pregunta. Catalina. Vale. Vale. Continuamos. Buenas, profesor. Yo soy Catalina. Mi duda, mi consulta. Usted, según su experiencia, nos recomienda que si tenemos un diseño de una cohorte retrospectiva, que en vez de poner en el estudio que es una cohorte retrospectiva, que se ponga que es una cohorte histórica. ¿Es la referencia que cree usted más adecuada para referirse a este tipo de diseño? Ok. Sergio, ¿puedes ayudarme? Sí. Lo que comprendo es que usted está preguntando si es mejor que es un diseño de una cohorte histórica o una diseño de una cohorte perspectiva. ¿Es eso cierto, Sergio? Sí, eso mismo, Galil. Vale. Sí. Sí. Quiero decir que eso es mi punto de vista personal. es posible qué qué acepten prospectos también es posible que no acepten y prefieren históricas retrospectivo en una connotación negativa en medicina esto también me motiva no usar la palabra retrospectiva en un estudio en estudio cohorte quiero decir también que un estudio una investigación puro prospectivo 100% no es posible porque por si pensamos puede ser recogemos puede podemos recoger datos en una forma prospectiva pero análisis estadística siempre es en una forma retroactivo no solo solo quiero decir que no hay una forma pura en tema de retrospective prospectos cohort que es control y eso eso crea dificultades y por eso es mejor pensar mucho en cómo cómo describir nuestro título resumen claramente sé yo he explicado bien y explicado bien entonces según su recomendación es que tengamos en cuenta las palabras que utilizamos para utilizar para referirnos al diseño de nuestro estudio en el artículo porque dependiendo de esas palabras que utilicemos para ese diseño puede ser que no sean afectadas si yo quiero decir que tiene un estudio cohorte cambina hecho con la palabra el ritmo aspectos puede ser diminuir de demoníe de demoníe reduce de value el valor de estudio cohorte entiendes sí 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 por eso a mí no me gusta con estudio cohorte de termos retrospectivos de acuerdo gracias cali yo quiero plantearte otra otra pregunta si es posible por favor yo creo que cometemos el error no corrígeme si no es un error de tener que poner un nombre concreto a un tipo al tipo de estudio cuando no siempre está claro el tipo de estudio ok esa pregunta sobre los títulos y resumen sobre los diseños por ejemplo en el propio título cuando ponemos un estudio un estudio de corte un estudio retrospectivo un estudio transversal hay veces que es muy claro pero hay otras veces que no es muy claro incluso nosotros podemos plantear un diseño transversal y luego en el análisis hacerlo como un estudio de cortes dividimos despuestos y en otras copias respuestas lo que entiendo completamente y no puedo decir que tengo una solución que va a servir en cada sitio situación en el futuro sólo quiero decir que cuando usamos alguna cosa que tiene más de un sentido es mejor explicar eso bien en el resumen ok eso es muy importante explicar en el resumen para que el editor no tiene duda en el primer paso de evaluación eso yo quiero decir ok el problema es que el editor tiene tarjeta roja y si hay duda en el primer paso ellos no tiene ningún forma de organización o regulación ellos pueden usar libremente tarjeta roja por eso quiero decir que mejor usar palabras positivas y bueno bueno explicada en los ejemplos en los ejemplos en un momento continuamos muy bien voy a voy a voy a revisar una vez pregunta estructurada con un con un ejemplo relacionado con nuestro situación actual hay un desorden relacionado con un coronavirus pregunta participantes y personas con resultados pcr conformado y positivos o negativos y después de su orden conformado y podemos estudiar eso en los dos formas y con esa estructura en tu mente puede pensar puedes pensar cómo vamos a construir un título y para para decir algo sobre esa idea si pensamos que hemos invertido billones de dinero con millones de personas y empresas contribuyendo en ese tema pero sólo hemos titulado ese artículo con tres palabras solo tres palabras para para ganar atención y eso eso es el reto y mi pensamiento es que mejor no escribir nada más qué el texto permitido en un tuit y en este texto mejor incluir partes relacionado con pregunta estructurada eso no eso es importante para para dar una impresión correcta y positiva a un editor pero también es importante para para las búsquedas y digo unas cosas más pero voy a dar un ejemplo un artículo mío publicado hace 17 años ese título tiene diseño también tiene intervención pero pero pienso que no tiene los resultados explicado bien en el título otro ejemplo un artículo publicado sobre un protocolo aquí también hay diseño intervención pero aquí también existe resultados eso en mi pensamiento un artículo más claro que que la otra otro ejemplo diseño como un subtítulo intervención y resultados para resumir el título en mi pensamiento tiene que comunicar muy rápidamente en dentro de milisegundos nuestro nuestro cuestión nuestro hipótesis nuestro pregunta claramente sin duda y en mi experiencia es muy importante incluir información sobre el diseño y estoy seguro que mucho de listas de chequeo y también instrucciones propios de las revistas han dicho la importancia de diseño en el título ok pues vamos a vamos a seguir página 2 del manuscrito resumen el resumen vamos a volver a la vida de una investigación en mi experiencia muchos autores escriben el resumen un día antes de enviar el artículo y eso en mi pensamiento es un formulario un formulario de catástrofe porque los editores la mayoría trabajan gratis ellos trabajan fuera de sus horarios laborales y ellos no tienen tiempo libre ellos tienen que decidir muy rápidamente si van a elegir un artículo para enviar a unos revisores o no y ellos van a decidir sobre eso muy muy rápidamente sin leer todo el artículo ellos sólo van a decidir con el título y el resumen por eso en mi pensamiento es muy importante pensar y también empezar a escribir nuestro resumen en lo mismo en el mismo tiempo cuando preparamos el protocolo para por ejemplo someter a comité ética o cuando registramos nuestro estudio en una plataforma o cuando empezamos a escribir nuestro manuscrito en mi pensamiento escribir el resumen en el primer día cuando empezamos a escribir un manuscrito va a ayudar a escribir el resto de manuscrito también y puede ser parece que 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 mi consejo sobre escribir eso antes de escribir el manuscrito no no es habitual para muchos investigadores pero voy a voy a decir más sobre eso porque es importante puede ser habéis escuchado sobre Gabriel García Márquez sus primeros párrafos de sus obras tiene un gran valor porque toman la atención del lector y ese tipo de gancho eso es lo que queremos hacer y ese gancho es importante para asegurar que el editor no va a rechazar el artículo inmediatamente recuerdas él o ella no tiene tiempo para leer todo el artículo vale con eso eso es la estructura recomendada por muchas revistas y mucho listos de chequeo y eso tiene que estar de pie independientemente eso en eso no podemos evitar la relación con nuestra pregunta estructurada tenemos que escribir nuestro objetivo con la estructura y vamos a repetir el mismo objetivo en párrafo 3 de introducción y introducción también vamos a añadir el diseño quiero decir que si escribimos el resumen para empezar también podemos usar el texto para escribir párrafo 3 de introducción aquí hay un resumen escrito en manuscrito que hemos sometido y eso es el resultado después de adicción puedes ver que hay muchas revisiones hay mucho texto rojos y si escribimos nuestro resumen en último día antes de someter el artículo todo el resumen va a ser rojo y con y con ese tipo de resumen no vamos a pasar el paso uno en evaluación del editor por eso es importante pensar mucho y revisar mucho el resumen hay listos de chequeo en esta página se llama y cubeter y cada tipo de investigación tiene su propio listo de chequeo y estas listas también existen para protocolos por ejemplo spirit spirit para protocolos de investigaciones aleatorizados y si vemos esas listas hay puntos sobre cómo escribir el resumen y título e introducción y podemos ver aquí que nuestra pregunta estructurada es muy importante en ese en ese parte de manuscrito preparado también en en detalle podemos ver en lista se llama consort strobe prisma todo ellos tiene mucho énfasis en título y resumen antes de dejar de ese tema quiero decir que en el futuro va a ser necesario producir un 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 vídeo como resumen en una forma sencilla también pero no quiero decir más aquí sobre resumen quiero quiero pasar a paso relacionado con escribir introducción aquí he dicho que podemos usar objetivo y diseño como párrafo 3 concordancia entre párrafo 3 y en el resumen es muy importante porque no queremos decir no queremos crear ningún duda que equivoque el editor queremos asegurar que editor piensa que sabemos con como en vez como hemos hecho nuestra investigación en una forma con fiabilidad por eso concordancia entre entre resumen y párrafo 3 de introducción es muy importante párrafo 1 aquí no olvides que en un artículo no es un capítulo en un libro no tenemos espacio para detalles tenemos que escribir en más o menos cinco o seis líneas algo sobre importancia del tema y aquí quiero decir que mejor usar citaciones de revisiones sistemáticas en cualquier tema hay mucho referencia referencias de estudios de artículos individuales pero mejor usar filtro para identificar meta análisis y revisiones sistemáticas y usar referencias o citaciones sobre prevalencia sobre la calidad de vida y sobre costes económicos en el tema y si pensáis que no es posible escribir todo eso en seis o siete líneas aconsejó aconsejó leáis artículos en revistas de nivel alta como BMJ New England Journal of Medicine y otros y sin duda hay ejemplos buenos sobre cómo escribir párrafo uno de introducción aquí quiero decir que existen listos de chequeos para evaluar artículos ya publicados y aquí en ese ejemplo hay amstar amstar 2 para evaluar o criticar una revisión sistemática publicada eso es importante porque en párrafo 2 en nuestra introducción tenemos que justificar por qué hemos hecho nuestro publicación en ese tema en ese justificación en mi pensamiento sólo hay tres razones número uno que no existe ninguna investigación sobre nuestra pregunta eso mejor justificar con resultados de una búsqueda no es bueno no es suficiente decir desde mi conocimiento desde que sabemos no existe ningún otro investigación en ese tema eso no sirve para nada tenemos que decir que como hemos buscado en pubmed u otro databases no existen citaciones o artículos en nuestro tema pero quiero decir que en día de hoy situaciones donde nuestra investigación es lo único puede ser no existe con eso quiero decir que es necesario evaluar en una forma sin detalle pero con una evaluación objetiva y aquí es importante recordar que autores de artículos que han investigado el mismo tema puede ser van a evaluar el manuscrito como editor o como un revisor eso es difícil criticar un revisor y voy a dar un ejemplo en un momentito es importante aquí en parafodoro decir algo sobre investigaciones publicadas pero en una forma objetiva y razón número tres justificando nuestro artículo es que artículos publicados no son recién no son publicados recientemente en este caso quiero decir que ten cuidado porque artículos antiguos puede ser son antiguos porque no es necesario repetir evaluar esos temas quiero decir ejemplo de Einstein sus reglas ahora están aceptadas en todo el mundo por eso nadie necesita investigar temas que Einstein ha investigado cien años antes con eso quiero poner un ejemplo aquí hay un título de una investigación que un compañero ha compartido conmigo porque cuando empezó escribir el manuscrito existía recién publicada una revisión sistemática en el mismo tema un sitio sea muy difícil porque parece aquí que todos los estudios en este tema existen como un resumen entre un artículo publicado como un meta análisis y sin duda unos de esos autores van a ser revisor o editor de este artículo una situación real y voy a dar un consejo sobre cómo cómo solucionar esa situación en todos los artículos existen en en discusión un párrafo o dos sobre las limitaciones y en esa revisión sistemática aquí allí existían limitaciones del artículo publicado y en nuestro párrafo podemos usar estas limitaciones publicadas como justificación para nuestro estudio por ejemplo hemos copiado pegado y incluido con comillas y referencia el mismo texto se podéis ver qué limitaciones descrito por autores de artículos publicados son nuestros amigos para escribir párrafo dos en introducción con un título con un resumen y con una introducción muy buen escrito podemos evitar rechazo en primer paso y es posible los revisores van a recomendar rechazar el artículo después de evaluación y tenemos que resometer pero en este caso tenemos consejos para mejorar nuestro manuscrito pero queremos obtener nuestro artículo aceptado para eso tenemos que pasar después de evaluación inicial segundo paso y quiero decir aquí que segundo paso no es manuscrito relacionado con métodos o resultados paso dos es relacionado con figuras y tablas y aquí importante también decir que porque en día de hoy publicamos con como archivos con pdf pdf no es necesario crear tablas pequeñas es posible pensar en tablas con muchas columnas porque es muy fácil girar en nuestra pantalla y podemos ver mucha información en una tabla rápidamente tablas también tienen como los resúmenes tienen que estar de pie y para 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 los tablas es importante escribir detalles usando el pie de tabla por ejemplo aquí está incluido información sobre sobre la referencia también está incluido un poco de detalle sobre lo método la idea aquí es presentar información en una forma que el editor no tiene que leer los métodos y puede ver cosas importantes rápidamente para asegurar que él puede elegir tu manuscrito para pasar a un revisor aquí quiero decir que más mejor que tablas es usar figuras y un estudio mío ha mostrado que un tabla toma mucho tiempo para evaluar pero también los lectores hacen muchos errores en evaluaciones de tablas en comparación para el mismo para lo mismo información una figura está evaluada más rápidamente y con menos errores por eso quiero decir que mejor usar figuras que las tablas y afortunadamente no existen muchas listas de chequeos para figuras he obtenido uno desde unos amigos que trabajan en ese tema y han explicado que como título de tu figura con detalles es muy importante también han explicado que figura tiene que estar de pie con signos y abrevisaciones explicados totalmente como se dice self explanatory sin necesariamente leer el manuscrito y una cosa importante pensar y aceptar que figuras con tres dimensiones no son buenos para artículos científicos mejor evitar esa forma de figuras y quiero decir aquí con ejemplo una figura publicada en unos de mis artículos aquí describe una vez más en el título abrevisión 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 y también explique en una forma muy transparente cuáles son cuál es el significado de números en las barras y otros ejemplos de figuras que ayudan al editor a entender cómo los datos relacionan con nuestra pregunta estructural otro ejemplo aquí también es posible relacionar la pregunta los datos y resultados explicados en sección escrito aquí quiero hacer una pausa para preguntas alguna pregunta alguna cuestión sí alguien tiene alguna duda alguna pregunta en español o inglés no funciona Sara cuando quieras he levantado la mano a ver que me ponga visible a ver si se me ve hola hola muchas gracias profesor por tanta claridad en la exposición y felicidades por su pronunciación del español muy claro muchas gracias muchas gracias de nada simplemente para aclararme en la introducción usted propone tres párrafos sí de acuerdo en el primero un poco de contextualización sí en el segundo de justificación sí y en el tercero el objetivo con del estudio junto con con el diseño del mismo es correcto vale gracias y todo eso dentro de una página 300 palabras eso es muy bien gracias alguna pregunta más alguna cuestión profesor cali incluso hay revistas que ya te limitan la introducción y te dicen que no puede utilizar más que un número de palabras la propia guía de la revista te lo dice ¿verdad profesor cali? sergio no 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 entendí bien lo siento sergio puedes explicarme cuál es el punto es Juan Miguel a ver si lo entendí bien es sobre algunos papeles que te demandan la cantidad de palabras que incluyen en la interacción ¿es eso cierto? eso es cierto particularmente si queremos publicar en New England Journal of Medicine o JAMA o Lancet ellos a ellos no les gusta introducción con más de 300 400 palabras eso es el máximo pero yo sé también que hay artículos en por ejemplo psicología u otros temas donde está permitido también requerido escribir más que una página o página y media tiene que buscar instrucciones propias de las revistas pero para empezar mejor escribir no más de 300 400 palabras máximo ok muchas gracias profesor Cali es difícil pero es necesario porque recuerdas el editor no va a leer todo el artículo y tiene que decidir muy rápido en unos segundos no más que puede elegir el artículo para revisión o no la tarjeta roja está usada sin problema eso es eso es detrás de mi consejo continuamos ok continuamos ok ahora quiero decir algo muy rápidamente sobre cómo elegir una revista aquí hay cosas que podemos ver en página web de las revistas pero también para un investigador como yo tengo siempre tengo prisa yo no quiero perder mucho tiempo en el proceso para mí es muy importante publicar rápidamente eso aquí es un análisis de impacto de revistas por ejemplo número de veces un artículo está descargado o leído otro forma de publicación por ejemplo aquí esta revista tiene open peer review significa que para una lectora es posible ver los comentarios de revisores también cómo el autor ha respondido y también el manuscrito sometido y el artículo en forma final eso me gusta open peer review reports para mí es una forma de impacto para nuestro universidad es impact factor factor de impacto es como un medall medalla 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 en medio sí existe es importante pero hay muchas formas las medidas de impacto por ejemplo impacto es rápido o lento y cuál es la influencia no sólo impacto medido en forma de citaciones por otros investigadores cuando evaluando factor de impacto muy importante no sólo veáis el último año veáis las tendencias esto es importante quiero decir también que con influencia de internet puede ser impacto va a cambiar inter interacciones entre redes sociales ahora tiene mucha influencia mucho valor hay artículos por ejemplo esto que tiene una evaluación de impacto en redes sociales aquí y ese número está calculado considerado todas las redes sociales y se llama altmetrics y yo pienso que en el futuro ese tipo de evaluación puede ser valoramos más que factor de impacto de revistas para resumir cuando eligiendo una revista tenemos que pensar en factor de impacto si si es necesario publicar en una forma open access porque muchas instituciones que dan becas para investigaciones ahora requieren obligar obligatoriamente publicar en una forma open access y también nuestro propio deseo sobre nuestra audiencia y otras cosas y ahora quiero hablar un poco no mucho solo un poco sobre métodos y resultados aquí quiero decir que los métodos y resultados escritos en resumen en el resumen tiene mucho más importancia que los detalles escritos en métodos y resultados en manuscrito pero para los revisores que van a recibir el artículo ellos van a con suerte ellos van a leer esa parte de manuscrito aquí aquí es importante recordar que en medicina basada en la evidencia hay un paso muy importante para evaluación del artículo y cuando escribiendo nuestro artículo tenemos tenemos que pensar en cómo vamos a facilitar esta evaluación en paso tres en medicina basada en la evidencia si nuestro artículo tiene métodos fiable esta es escrita en método y si nuestros resultados tienen significado en resultados simplemente y para escribir eso solo quiero decir que por favor por favor usa listos de chequeo publicado que hemos visto en página web de Equator no olvides que resultados también existen en figuras y tablas ahora quiero tomar un viaje quiero tomar un ver un quiero ver el viaje de ese artículo recuerdas que es un open peer review publicado en forma open peer review está sometido septiembre 2005 y inmediatamente rechazado porque no hemos dado atención en detalles de instrucciones de la revista por eso hemos perdido cuatro días y después de correcciones y resumen y después de manuscrito versión tres fue aceptado por editor está enviado para evaluación de revisores hay cuatro revisores en este caso ellos pueden decidir en una forma que puede ser rechazar aceptar o hay diferencia entre revisores y últimamente y al final la responsabilidad para la decisión queda con los editores si los revisores dicen rechazar no es necesario que los editores también van a decidir en la misma forma no es los editores tienen su propia mente ellos también pueden rechazar los recomendaciones de revisores y para hacer esa decisión van a usar los listos de chequeos por ejemplo aquí en forma de evaluación de métodos de un artículo van a usar esos puntos cuál fue la forma de randomization o blinding o otros métodos y con eso puede ser van a aceptar pero vamos a volver a ese tema en un rato pequeño ahora quiero hablar sobre discusión porque en mi experiencia los investigadores por ejemplo posgrados piensan que es muy importante también puede ser es difícil escribirlo pero yo quiero decir no perdéis mucho tiempo pensando en eso es mejor gastar invertir mucho tiempo en resumen e introducción pero para escribir discusión quiero recomendar usar una estructura eso es un artículo publicado en BMJ y serve mejor para para mis artículos y está usado por muchas revistas cinco párrafos no más vale cinco secciones no más puede ser unos de esos necesita más de un párrafo quiero decir que usa tu resumen y tu introducción para escribir discusión por eso recomiendo recomiendo escribir resumen y introducción antes de escribir discusión para empezar tú puedes usar resultados escritos en resumen directamente para escribir párrafo uno de discusión voy a dar un ejemplo es un artículo publicado y aquí en el parte izquierda de la pantalla hay resultados escritos en resumen en el resumen solo tenéis que convertir los números en palabras eso es el truco aquí hemos escrito más o menos exactamente la idea exactamente similar pero sin números hemos usado dos terres para describir 68% eso es el truco hemos usado el mismo truco también describiendo 61% más de mitad y usando ese truco es posible escribir párrafo uno de discusión muy rápidamente y también podemos mostrar una forma de consistencia entre partes diferentes del manuscrito eso esa forma de consistencia es muy importante crear una impresión positiva para revisores quiero decir que no no es que no 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 escribe no escribáis que sus conclusiones son los únicos porque eso en mi pensamiento en día de hoy no existe también puede usar conclusión del resumen para escribir el último párrafo de manuscrito otro ejemplo publicado en un artículo podemos más o menos copiar y pegar lo que hemos escrito en manuscrito en resumen en el último párrafo de discusión y podemos añadir unas frases más eso es y ahora tenemos dos párrafos escritos en discusión ahora vamos a usar lo que hemos escrito en párrafo dos de introducción para construir párrafo tres de discusión vamos a usar lo mismo artículos que hemos citado antes pero ahora en discusión vamos a comparar los resultados que han publicado antes con nuestro propio resultados en este artículo eso es no tenéis que buscar nada más ahora quiero decir que escribir y invertir en introducción va a ayudar a escribir párrafo tres de discusión párrafo do de discusión es relacionado con paso tres de medicina basada en la evidencia aquí vamos a decir algo sobre limitaciones de nuestra investigación quiero decir que aquí hay muchas cosas para pensar pero no tenéis que escribir páginas y páginas sobre eso recordáis que significado en forma de análisis estadística no es lo más importante la cosa que es más importante es los métodos que hemos usado y podemos hablar sobre nuestros métodos otra vez aquí en una forma sencilla y en una forma relacionada con nuestros resultados y no quiero decir algo en detalle hoy pero tienes que pensar en formas de no estoy seguro como como pronunciar eso en español pero en inglés selection bias performance bias measurement bias relacionado con cosas como randomization blinding outcome measurement completeness of follow up attrition bias y ahora quiero decir que podemos hablar sobre nuestros limitaciones pero siempre con algo positivo que hemos hecho aquí hay un ejemplo de un limitación en unos de mi artículo aquí es el frase escrito por mi estudiante doctorado y aquí pienso que no es positivo porque dice algo sobre limitación y también dice que es una cosa subjetiva y no dice nada más podemos decir que esa limitación puede ser es una limitación percibida y hemos usado forma de métodos seguras y con nuestros métodos hemos reducido posibilidades de errores subjetivas aquí quiero decir que es necesario escribir nuestras limitaciones pero con una terminación positiva otro ejemplo aquí está escrito que tenemos limitación y hay complexidad eso no es bueno queremos decir que hay algún acento que tenemos que tenemos que hacer sobre eso tenemos que hacer algo sobre eso y solo podemos escribir que hemos hecho algo que es una forma estándar estándar en metodología y hay eso de ejemplo con eso quiero decir que es posible escribir sobre nuestras limitaciones sin necesariamente decir algo negativo sobre nuestra investigación vale ahora hemos escrito cuatro párrafos en discusión y solo falta el último paso de medicina basada en la evidencia relacionado con implicaciones para pacientes y aquí podemos escribir en una forma libremente sobre nuestro pensamientos sobre significado de resultados para pacientes no es necesario que eso va a ser la verdad para otros sistemas de salud otros países otros continentes por eso está permitido describir con una forma lógica en una forma lógica pero no es necesario cubrir todo el mundo en nuestro análisis sobre nuestras conclusiones ahora quiero hacer una pausa si hay algunas preguntas alguna pregunta alguna cuestión ni cuestión ni dado está todo claro parece que no hay preguntas profesor claro ok si si está permitido continuamos si usted viene bien sí ok ahora quiero decir algo sobre sobre revisores sobre las evaluaciones los informes recibidas quiero decir aquí que muchos investigadores a ellos no les gusta críticas recibidas pero es posible pensar en este paso de proceso colaborar con ellos y voy a voy a dar unos consejos sobre esa forma de pensamiento es posible que los editores van a rechazar el artículo después de recibir los informes de revisores no podemos hacer nada sobre eso pero tenemos que responder en una forma muy positiva para evitar rechazar para evitar rechazo y este paso en mi pensamiento cuando preparando nuestro comentarios puede ser ese paso es igual en la importancia relacionado con tiempo invertido escribiendo nuestro manuscrito y sin pasar ese paso no es posible publicar eso es importante recordar volvemos nuestro ejemplo en nuestro ejemplo en este artículo fue cuatro revisores y sus informes tiene comentario general un comentario general también otro consejos obligatorios para autores también otro consejo para editores y tenemos que pensar sobre las críticas recibidas en una forma objetiva los revisores puede ser ellos tienen razón puede ser podemos mejorar nuestro artículo con sus consejos y para eso colaboramos y mejoramos nuestro artículo y digo que si no has invertido tiempo en yoga es importante como una forma de ser positivo en esta situación cuando tenemos críticas de cuatro revisores y para mí es escribir nuestro nuestros comentarios en este paso libremente no me gusta mucho yo prefiero escribir una respuesta punto por punto en una forma de tabla con mucha atención con mucho tiempo invertido y tengo una estrategia para eso número uno en nuestra tabla en una columna dedicado por todos los comentarios puntado y para empezar podemos poner comentarios similares en un grupo para crear una respuesta que va a servir para todos estos todos ellos hay puede ser hay comentarios que son diferentes en este caso esos comentarios puede ser van a servir como nuestros amigos porque podemos jugar con ellos podemos decir al editor que luego no estamos de acuerdo de acuerdo con uno o dos revisores porque otro revisor no está de acuerdo con ellos eso va a ayudar mucho y hay muchas veces críticas que no es posible no es posible no es posible para autores responder por por ejemplo no hay datos o no es posible reanalizar en una forma diferente en ese caso podemos usar párrafo cuatro de discusión y en ese párrafo podemos añadir consejos para investigaciones en el futuro también podemos incluir esas críticas en nuestra discusión párrafo dos relacionado con limitaciones ahora tenemos preparado todos los todas las respuestas y si hemos cubierto todos los puntos en una manera buena será difícil para el editor rechazar nuestro artículo y aquí hay un ejemplo de de cómo responder aquí hay una crítica muy fea muy fuerte también el revisor dice que no hemos hecho bueno algo en discusión dice que discussion is disjointed and not well written vale eso fue la respuesta escrita por mi compañero y digo aquí que no es bueno decir que no estamos de acuerdo con revisor vi do not agree eso no sirve para nada tenemos que tenemos que trabajar y colaborar y mejorar y responder en todos los puntos eso no es posible evitar y en este caso hemos revisado en una forma distinta aquí hemos hecho la obra y hemos escrito la discusión en una forma diferente hemos hecho una revisión sistemática para escribir un párrafo en discusión y con eso tenemos éxito y este artículo ahora está publicado quería decir que ese paso no es fácil y puede ser toma mucho tiempo puede ser necesita nueva análisis nuevas obras y pero mejor invertir en eso y mejor trabajar sinceramente seriamente mucho en eso y si es necesario puedes pedir más tiempo para hacer más trabajo con críticas de revisores pienso que hemos llegado muy cerca de nuestro dos horas de webinario quiero quiero pero pasar unos unos puntos y quiero quiero resumir quiero concluir diciendo que el proceso para los investigadores tiene que ser parte de un estrategia parte de una estrategia personal y parte de una estrategia dentro del departamento es importante escribir título resumen introducción para empezar y mejor usar lo que hemos escrito en resumen e introducción para desarrollar la discusión y tenemos que revisar 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 y reenviar resometer y si no tenemos si no vamos a tirar tirar la toalla al final vamos a vamos a tener éxito y con eso quiero quiero decir algo sobre mi sobre mi página web y mi página en facebook donde he escrito algo sobre cómo escribir y cómo hacer investigaciones y cómo publicar artículos científicos y estoy listo si hay algunas preguntas sobre mi presentación alguna pregunta alguna cuestión Sergio cuando quiera Sergio en español Sergio Sergio puedes ayudar sí dime Laura es Laura quien quiere preguntar la mano de Sergio perdón Laura bueno quiero decir que yo no tengo ningún prisa si hay preguntas puedo puedo responder tranquilamente si no tenéis prisa muchas gracias buenas tardes yo simplemente quería agradecerle la presentación y su español que ha estado muy bien y sí que me ha llamado mucho la atención que yo no lo hacía así pero a partir de ahora lo haré empezar un artículo escribiendo el título el resumen y la introducción precisamente yo era las tres partes que hacía última quiero decir que he publicado 400 artículos durante 30 años por eso no sé cómo se decir bien en español yo sé lo que digo si yo por eso como no he escrito tantos como usted voy a seguir su consejo y me voy a fiar de su experiencia y lo voy a hacer así a partir de ahora muchas gracias muchas gracias para para tu comentario alguien más Eva María cuando quiera hola te oye ¿no? si si se te oye cuando quiera buenas tardes a todos y yo sumarme a los agradecimientos que todos le estamos dando al propio Choccalí por su esfuerzo y yo hablo desde el punto de vista que estoy iniciándome en la carrera en mi ciudad y más agradecimiento todavía porque este punto de intentar publicar los artículos de nuestra investigación es una cosa que a priori más ansiedad me generaba y muchas gracias por su experiencia porque he tomado buena nota de todos los tips que nos ha ido dando para enfrentarme a intentar publicar mis futuros artículos y y no hacerlo con tanta ansiedad muchas gracias sergio no estoy seguro que he entendido bien fue alguna pregunta dentro del comentario no estoy seguro sobre eso no no te ha dado las gracias por el webinar y diciendo que trabajará con la paciencia y intentar publicar un artículo mucha suerte i wish you very very good luck yes si si puedo ayudar en algo estoy disponible puedes enviarme un correo electrónico o puedes contactarme con redes sociales si 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 está usado en 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 tu forma de trabajar ok muchas gracias thank you alguna pregunta alguna cuestión pues para finalizar yo quería agradecer al profesor Kali que nos haya permitido y que haya desarrollado este seminario quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho en hacerlo en español porque a nosotros el inglés nos cuesta muchísimas gracias el español es muy muy bueno se ha entendido perfectamente muchas gracias estoy aprendiendo aprendiendo cada día en la escuela y espero que la próxima vez voy a voy a hablar mejor y lo que creo también es que cuando sea posible la situación de la pandemia lo permita invitarlo aquí muchas gracias muchas gracias y que podamos hacer grupos de trabajo y trabajar y sacar publicaciones conjuntas junto con usted muchas gracias yo yo en toda mi vida profesional he trabajado con muchos compañeros y me gusta mucho investigaciones multi-center pues quedamos pendientes de cuando la situación lo permita de hacer la invitación y recibirlo aquí en persona y establecer esa estrategia de trabajar conjuntas muchísimas gracias profesor Cali muchas gracias y muchas gracias todos para para su tiempo y atención gracias a usted muchas gracias 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 por todo muchísimas gracias profesor Cali una vez más gracias muchas gracias bye bye tenga un buen fin de semana igualmente muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego thank you gracias 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 gracias